SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor presidente, señorías, señor aportado del Grupo Popular. Muchas gracias. Congratulations por su speech. Y, señora Moreno, gracias también por el tono, por el contenido y, sobre todo, por identificar lo que nos une, que efectivamente es mucho más que lo que nos separa. Agradezco a los dos grupos políticos el tono, insisto, la intervención y la identificación de nuevos objetivos, que efectivamente en ellos coincidimos. Permítanme que salude ahora, en este segundo turno, a buena parte de mi equipo que me acompaña, que esta mañana hemos estado repasando, trabajando y que, sin embargo, me los he saltado antes. Pero ustedes saben que lo mejor de la consejería es del equipo del que presumo y buena parte está hoy esta tarde de aquí. Y agradezco que nos acompañen y el trabajo que a día hacen por mejorar el sistema educativo al que nos debemos. Y permítanme también que haga un repaso a las cuestiones y las consideraciones que se han hecho desde esta tribuna en las dos intervenciones anteriores. Señora Moreno, ese modelo experimental que ha hablado usted en educación infantil no es el primer año, sino el segundo. Se lo ha aclarado la portadora del Grupo Popular y, efectivamente, este año, este curso se suman nuevos centros. Casi se dobla, o más que se dobla el número de centros que, de una forma experimental, lo iniciaron. El curso pasó y con buenos resultados. La formación del profesorado, claro que nos preocupa y también nos ocupa. Y en cuanto a la formación del profesorado, le diré y le volveré a decir que nosotros estamos haciendo un esfuerzo tremendo, no ahora, sino se lleva haciendo desde hace muchos años en la consejería para cubrir el déficit de profesores bilingües en la región. Como le he señalado en primera intervención, la formación del profesorado la consideramos, como es obvio, algo fundamental. Si es que es la piedra angular, es la garantía de la calidad de la enseñanza. Y asegurar la calidad de la educación es asegurar la calidad en la formación del profesorado que imparte esa enseñanza. Y, en ese sentido, estamos en contacto con otras comunidades autónomas. Y le decía que yo tuve la oportunidad de trasladarle al ministro la apuesta que hace la región de Murcia para exigir al menos el B2 en el acceso a la función pública docente de todas las personas que se dediquen a la enseñanza. Pero además vamos a incentivar, estamos incentivando la formación lingüística del profesorado, compensando parte de los gastos que los profesores puedan tener en esa formación. Hay que reconocer, y lo ha hecho la señora portavoz del Grupo Popular, hay que reconocer el compromiso vocacional y profesional de los docentes en la región de Murcia. Han tenido un compromiso en las épocas de mayor dificultad, un compromiso sobresaliente en su vocación, en el ejercicio de su profesión, en la profesionalidad más que demostrada. Y, además de eso, han tenido la curiosidad y la inquietud intelectual de seguir incrementando y perfeccionando su formación. Y eso redunda de una forma directa en la calidad del sistema educativo. Hay que incentivar por nuestra parte o seguir incentivando o incentivar más ese estímulo a la formación del profesorado. Asumiendo parte del coste de esa formación, habrá novedades en este curso en esa línea. Y también, en cuanto a la formación en idioma, con toda la carrera profesional de un docente, pues, otorgando el máximo de la puntuación que nos permita la normativa estatal en cualquiera de los procesos de selección, de traslado, de concurso de traslado, de acceso a la función de inspección, etcétera, etcétera. Incentivar, alentar, de cualquier forma estimular que sigan incrementando y mejorando su formación. Le he dicho antes que este curso 14-15 se ha reservado el 15% de las plazas de la Escuela Oficial de Idiomas para docentes en la región de Murcia. Somos una de las comunidades autónomas que mayor número de plazas reservan a sus docentes. Y, además, la formación para centros y profesores, la Consejería de Educación viene apoyando desde hace tiempo, como digo. Mire, le voy a dar tres datos en cuanto a la formación del profesorado en idiomas de los últimos cursos. En total hemos dado, proporcionado, facilitado o fomentado la formación a más de 5.000 docentes, a través de 325 acciones formativas, 16.072 horas de formación, 16.072 horas de formación, con una inversión que supera el millón y medio de euros para esa formación. ¿Es suficiente? Para nosotros no, pero porque nunca será suficiente la formación ni la calidad de la formación que reciban los docentes. Porque siempre hay que tender a más, a mejorar, a buscar la formación en la senda de la excelencia. Pero le digo que estamos en el camino del esfuerzo y del compromiso con esa formación. En cuanto al modelo que habla y las casuísticas que usted nos ha planteado, señora Moreno, permítame, con todo el afecto, digamos poco científicas. El otro día me dijeron, me encontré y me dijo, me comentaron no sé qué, oí, pero que me han dicho. Vamos a decir que poco científicas, ¿no? Pero es posible. Nadie duda de la veracidad de esas casuísticas en los 700 centros educativos de la región de Murcia, con 23.000 docentes en las plantillas públicas de docentes en la región de Murcia. Que haya tres casos, que parece que pueda haber alguna distorsión que mejorar, desgraciadamente habrá más de tres. Usted ha tenido oportunidad ceder a tres, pero seguro que, desgraciadamente, hay que más de tres. Por eso seguimos trabajando, para que haya menos que tres. Pero dentro de esa situación que a usted le preocupa, le diré, mire, claro que vamos a hacer evaluación en el programa de bilingüismo, pero no porque sea una opción del Gobierno de la región de Murcia o de la consejería que cree en la evaluación, porque todo lo que no se evalúa termina por devaluarse. Hemos puesto en marcha las pruebas de diagnóstico, que públicamente ustedes criticaron, denostaron, no les gustaban las pruebas de diagnóstico. Luego criticaron la transparencia en esas pruebas de diagnóstico, no les gusta la transparencia en las pruebas de diagnóstico. Nosotros pusimos en marcha las pruebas de diagnóstico y le hemos puesto luz a esas pruebas de diagnóstico, porque quien tiene un buen resultado merece que se conozca. Y quien tiene que mejorar también necesita saberlo, para conocer sus referencias de mejora y sus debilidades, para fortalecerlas. Pero es que, insisto, este Gobierno y esta consejería, que cree en la evaluación y que cree en la transparencia en esa evaluación y que la está haciendo a partir de la promulgación de la ALONCE, de la nueva ley educativa en nuestro Estado, en nuestro país, está obligado. Pero, queramos o no, ahora ya vamos a estar obligados. La ALONCE viene a responder a una de sus peticiones y, por lo que hemos escuchado, de las más importantes, porque ha sido una de las cuestiones que usted ha basado en su intervención. Pues, la ALONCE es la solución a su reivindicación, porque conlleva la implantación de la ALONCE la inclusión de evaluaciones individualizadas en sexto de primaria y en cuarto de la ESO. Junto con las evaluaciones promovidas por la ALONCE, la Comunidad Autónoma de Murcia, que cree en la evaluación y en la transparencia. Además, las vamos a hacer también en cuarto de primaria y en segundo de la ESO, el doble del mínimo que exige la ALONCE. Y eso nos va a permitir evaluar el logro de la adquisición de conocimientos de nuestros alumnos y determinar el rendimiento de estos programas en el alumnado. El nivel de idioma adquirido al final de esta etapa de primaria para aquellos alumnos que hayan participado en el programa bilingüe será evaluado al final del sexto curso y, además, por organismos autorizados, que es tanto como decir, por organismos autorizados con una evaluación externa, independiente y profesional. ¿Y de qué manera, pregunte usted, aseguramos que el nivel de idioma de los centros bilingües es aceptable? Pues, a través de esa evaluación conoceremos el nivel de esos resultados. Y es importante señalar que los resultados obtenidos en competencia lingüística… Usted ha hecho una referencia que creo que le falta rigor y, por lo menos, información. Mire, el nivel de los resultados obtenidos en la competencia lingüística por los alumnos bilingües en el curso 13-14, ya le he dicho antes que ya evaluamos, superaron al resto de los alumnos. Los resultados de los centros bilingües fueron mejores al resto de los alumnos, no solo en lengua extranjera, sino también en lengua castellana. Y ese fue un mejor resultado generalizado en todos esos centros. Por tanto, nos indica que no todo se está haciendo mal. ¿Y cómo se va a garantizar la continuidad de los alumnos de primaria en el programa bilingüe secundaria, que también lo ha planteado usted? Pues, por supuesto que sí. Y, de hecho, será el próximo año. El próximo curso, por primera vez, alumnos que empezaron una enseñanza bilingüe en primaria pasarán a la enseñanza secundaria. Y nosotros hoy, y yo, como responsable de la consejería, estoy en condiciones de asegurar en esta asamblea que el objetivo absoluto es atender la demanda de la familia. Y el 100 % de los alumnos que han tenido una enseñanza en centros bilingües en primaria tendrán la posibilidad de acceder a un centro que disponga de una sección bilingüe secundaria. El 100 %. Y esa va a ser una absoluta prioridad. Lógica, absolutamente lógica, por supuesto que sí. No vamos a truncar ni a cercenar esa formación iniciada en su educación primaria. Por tanto, se está evaluando, se ha evaluado, se va a seguir evaluando y garantizamos la continuidad en esa formación bilingüe. Los alumnos que cursan el programa no tienen, ya se lo he dicho, pero hay resultados en esos ámbitos. Pero tampoco en conocimiento del medio, que ha hecho usted también una referencia a una casuística particular que ha conocido y que le ha llegado. Mire, las pruebas que se le realizan a los alumnos, así como las distintas evaluaciones a la asignatura de conocimiento del medio, ahora ciencias naturales y ciencias sociales, esa palabra que utilizaba el señor Moreno, ciencias naturales y ciencias sociales, que a partir de ahora están en el currículum de los estudiantes, son pruebas resultados que no miden el nivel de idiomas, sino los conocimientos en esas materias, señora Moreno. No miden el nivel de idiomas, sino el conocimiento en esa materia. Por tanto, estos resultados son similares a los obtenidos en los centros que no ocurren en el programa bilingüe. Insisto, está usted distraída por el señor Oñate. No miden el nivel de idiomas, sino los conocimientos sobre esas materias. Y los resultados, porque hemos evaluado, dicen que no hay resultados distintos, sino similares, en los obtenidos a los centros, en los centros que no ocurren el programa bilingüe. Así, no nos lo transmiten otros que los propios docentes en los informes que pasan a la consejería. Por tanto, otra preocupación menos que le despejo. Sin embargo, no contentos con esto en la consejería y teniendo en cuenta la importancia de la evaluación que entendemos tiene, como acabo de decir, en el trabajo realizado, este curso 14-15, también será evaluada la competencia científico-tecnológica. Esto no ocurría antes. Por primera vez se va a hacer en este curso en los alumnos de primaria y secundaria. Y podremos ver y tener más resultados al respecto. Otra cuestión, casi por último, de las planteadas por usted y que podían llevar a la preocupación de los miembros de esta Cámara, es en cuanto a aquellos alumnos con necesidades particulares de refuerzo y que, sin embargo, se podían ver con menores oportunidades, puesto que no le garantizamos el acceso a la calidad o a los recursos educativos que precisa. Miren, que todos los colegios sean bilingües no significa que todos los alumnos sean iguales y hemos introducido medidas que permiten que cada padre o madre decida si su hijo cursará ciencias naturales en inglés o en castellano. Fíjense, por primera vez los padres podrán elegir si las ciencias naturales los hijos, los alumnos, las reciben en inglés o en castellano, por ponerle un ejemplo. De modo que el alumno recibirá en inglés algunos alumnos que así lo soliciten, recibirá en inglés menor número de horas y se adaptará a la enseñanza, a sus necesidades. Pero también hay que tener en cuenta que si no solo hablamos de un alumno, sino de una comunidad escolar, de un conjunto de alumnos en un centro determinado, le diré que hay que tener en cuenta la posibilidad ahora que antes no existía en cuanto a la autonomía de los centros. Cada centro podrá decidir qué prefiere, en qué insiste, cuáles son sus prioridades y en qué abunda, en qué materias, en qué ámbito de la enseñanza dota o otorga mayor carga lectiva y horaria. Quiere decir esto, que gracias a la autonomía de los centros en la que este Gobierno cree y esta consejería, cada centro podrá decidir determinada hora a qué la dedica, a reforzar ciertos ámbitos, ciertos ámbitos, áreas troncales o, sin embargo, a destinarlas más al inglés, si adoptan ese modelo de inversión de los tres que hablábamos antes. Por tanto, cada realidad escolar, con sus necesidades, con sus peculiaridades, con su perfil, tendrá una respuesta porque ahora sí van a poder decidir más sobre el modelo educativo que ofrecen a su realidad y podrán responder de una forma más eficaz a sus necesidades porque ahora sí van a poder priorizar. Y no estamos con un mismo modelo educativo, con un mismo cliché en todos los centros de la región, sean como sean, estén donde estén o respondan a la realidad educativa que respondan. No. Ahora el perfil se ajustará de una manera más coherente y más real a las necesidades de esa comunidad educativa. En cuanto al número de plazas existentes en las escuelas oficiales de idiomas, también me va a permitir que le ofrezca tres datos. El primero de ellos es que en este curso se ofrecen más de 20.000 plazas, 20.000 plazas. Los datos finales de matriculado han sido de algo más de 18.500, menor que el número de plazas que se ofrecen. Se han cubierto plazas tanto en la fase de junio como la de septiembre. Y esas 20.000 plazas en la región de Murcia van a dar lugar a 590 grupos de docencia, en 22 municipios, con un aumento cada año del número de profesores y de niveles ofertados. Y en cinco años –le reitero el dato que he dado antes– en cinco años se ha incrementado el número de estudiantes en la escuela oficial de idiomas y, por tanto, de profesorado, de oferta educativa y de recursos en casi el 37 % en cinco años. Es que los datos son extremadamente contundentes, señora Moreno, y hemos pasado de 13.500 alumnos a 18.400 en esos cinco años. Eso evidencia que en esos cinco años, que son los cinco años de la crisis, de las dificultades, de los ajustes, ha habido recursos para poder ampliar en casi un 37 % el número de plazas de profesorado y de recursos públicos a las escuelas oficiales de idiomas en la región de Murcia, que llegan a más municipios que nunca, con más extensiones que nunca y con más oferta educativa que nunca. Por supuesto, yo estoy dispuesto a comparecer cuantas veces sean necesarios en esta Asamblea, en comisión, en pleno, tanto yo como mi equipo, para seguir aclarando tantas cuestiones que se susciten, porque cuando la escucho, efectivamente, hay que algarar cosas. Ha citado usted las becas. Miren, le voy a poner solo el ejemplo de las universidades, señorías. Este año se han cogelado las tasas universitarias, ni siquiera se han incrementado el IPC en la región de Murcia, una de las pocas regiones que lo han hecho. Las becas sociales para alumnos con problemas y situaciones sobrevenidas, por primera vez, han tenido una aportación de la comunidad autónoma de una forma notable y, además, se le exime del sobreprecio para segundas matrículas en casos también extraordinarios. Se han incrementado las becas de comedor en casi el 50 %, solo en un año, de un curso a otro casi el 50 % de becas de comedor más. Se ha incrementado la aportación de la comunidad autónoma para las becas de libros y material escolar. Antes de que empezara el curso, prácticamente, las familias estaban informadas. Se han pagado por primera vez en muchos años. Ya los padres y las madres han cobrado las becas de este curso, adelantándose casi siete meses la fecha de ingreso en las cuentas de las familias de sus becas, de aquellos que tienen reconocido el derecho a beca. Eso es un esfuerzo tremendo de todos los murcianos a través de las cuentas públicas que gestiona un Gobierno con una sensibilidad social especial. Y gracias a que se han tomado medidas en años anteriores, hoy podemos ofrecer estos resultados. Y seguirán teniendo que tomarse medidas, que es gestionar mejor, pero, desde luego, gestionar mejor con una conciencia social y un compromiso socioeducativo, como evidencia en estos datos que acabo de darle. En los momentos de mayor dificultad, priorizamos. Es tanto como decir que están más cerca de quien más lo necesita. Y asegurando algo que está en nuestra Constitución y en nuestra convicción, que es la igualdad de oportunidad en el sistema educativo. Por tanto, creo que he dado respuesta a cuantas cuestiones se han planteado por parte del Grupo Socialista y agradecer por parte del Grupo Popular la profundidad, la altura, el alcance de una intervención con un conocimiento elevado, permítame que lo diga, del sistema educativo, de las orientaciones y de los retos que nos exige la sociedad actual y la de pasado mañana. Porque esa es nuestra obligación, mirar por encima de nuestras narices y en el horizonte que también hoy se gestiona. Estar preparados para enfrentarnos a ese horizonte de futuro. Porque los escolares de hoy son los ciudadanos de pasado mañana. Y nosotros trabajamos por un modelo educativo en el que los padres y las madres se sientan orgullosas y orgullosos de la educación que tienen sus hijos. Y sabiendo que esos escolares son los ciudadanos que gestionan esta región. Y si tienen las destrezas, las fortalezas y las habilidades adecuadas, no solo ellos, sino esta región tendrá también mayor fortaleza, mayor futuro y se generarán mayores oportunidades. Y eso lo he visto claramente en la intervención del aportado del Grupo Popular. No voy a relatar aquellos datos que nos sitúan a la región de Murcia con porcentajes como una de las regiones referentes en el Bilingumo en España, sino voy a concluir con las referencias que se han hecho también por parte del Grupo Socialista en aquellas cuestiones que, efectivamente, hay que seguir mejorando. Con la herramienta de la ONCE, con este nuevo programa de más idiomas y con el compromiso de todos, podemos seguir cubriendo expectativas, referenciando objetivos y, sobre todo, poniendo en marcha innovación y gestión en un nuevo modelo educativo que ataje el fracaso escolar y que ofrezca desde las aulas más oportunidades para esta región y para sus ciudadanos. Desde la base de la calidad, la excelencia, la cultura del esfuerzo, la evaluación y la transparencia en ese trabajo. Señorías, en eso estamos empeñados y espero que consigamos ser útiles a los ciudadanos. Muchas gracias. El turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora Moreno.